¿Qué onda amigos? Como ven en el título dice Siri a la mexicana. Vamos a ver si sí funciona y si sí entiende los albures. Vamos a empezar. ¿Qué onda Siri? Muy bien, gracias por preguntar. ¿Qué transita? ¿Qué transita? Prefiero no contestar. ¿Neta? No sé qué quieres decir con... neta. ¿Qué tal si lo busco en internet? No. ¿Qué pachuca Portoluca güey? Buscando restaurantes Portoluca de Lerdo, México y Amados Pachuca. ¿Qué puedo hacer por ti en esta bonita tarde? ¿Eres doña o señorita? ¿Eso crees? Simón. Creo que eres una doña güey. No te entiendo, pero puedo buscar. Creo que eres una doña güey. En internet, si quieres. ¿Qué tal? Oye güey. Oye güey. ¿Dónde puedo comprar una chela cerca? ¿Dónde puedo comprar unas chelas? ¿Sabes lo que es unas heladas? No, güey. Unas heladas. No te entiendo, pero puedo buscar. No, güey. Unas heladas. En internet, si quieres. ¿No entiendes o qué pedo? Entonces ni tú ni yo nos podemos ir manejando. ¿Por qué estás peda? No entiendo. ¿Por qué estás peda? Puedo buscarlo en internet, si quieres. ¿Cuántas chelas te tomaste, güey? No entiendo. ¿Cuántas chelas te tomaste, güey? Puedo buscarlo en internet, si quieres. ¿Estás peda? No me gustan estas categorizaciones arbitrarias. ¿Neta? No te entiendo, pero puedo buscar, neta, en internet, si quieres. ¿Qué traes puesto? Gracias por interesarte. Venga, ¿te puedo ayudar con algo? ¿De qué estás hecha? ¿Quieres que busque en internet de que estás hecha? Nel. Lo siento, no puedo leer los títulos de las canciones. ¿Por qué? ¿No tienes ojos? No te entiendo, pero puedo buscar, porque no tienes ojos, en internet, si quieres. ¿Eres inteligente? Gracias. ¿Eres pendeja? ¿Eso crees? Sí, güey. ¿Quieres que busque en internet, si güey? No manches. No entiendo, no manches. Puedo buscarlo en internet, si quieres. Nel. ¿A quién se lo mando? A Rosame el Cacho. No encuentro a Rosa en tus contactos. ¿A quién se lo mando? Rosa Melcacho. No encuentro a Rosa en tus contactos. ¿A quién se lo mando? ¿Melcacho? No entiendo, Cacho. ¿A quién quieres enviarle el mensaje? Cierra esa madre. No sé quién es tu madre. Uy, tampoco sé quién eres tú, me lo podrías decir. En los ajustes de Siri, pulsa mis datos y seleccionate en la lista de contactos. ¿Quién eres tú, güey? Lo siento, no entiendo. ¿Quién eres tú, güey? No sé quién es tu madre. Uy, tampoco sé quién eres tú, me lo podrías decir. En los ajustes de Siri, pulsa mis datos y seleccionate en la lista de contactos. ¿Tienes madre? Uy, tampoco sé quién eres tú, me lo podrías decir. En los ajustes de Siri, pulsa mis datos y seleccionate en la lista de contactos. ¿Qué le pasa, Lupita? Lo siento, no entiendo. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé quién es tu madre. Uy. ¿Qué es lo que quieres, güey? No entiendo. De lo que quieres, güey. No sé quién es tu madre. Uy, tampoco sé quién eres tú, me lo podrías decir. En los ajustes de Siri. Échate un albur, güey. Lo siento, no entiendo. Échate un albur, güey. No sé quién es tu madre. ¿Sabes alburear? No sé qué quieres decir con... Sabes alburear. No sé quién es tu madre. Uy, tampoco sé quién eres... ¿Entiendes el doble sentido? No sé qué quieres decir con... ¿Entiendes el doble sentido? Estás pendeja. No sé qué quieres decir con... Estás pendejada. No sé quién es tu madre. ¿Qué sabes hacer, entonces? No sé qué quieres decir con... ¿Qué sabes? ¡Chinga tu madre, güey! No entiendo. ¡Chinga tu madre, güey! No sé... Siri, ¡chinga tu madre! Lo siento, no entiendo. Siri, ¡chinga tu madre! No sé quién es tu madre. Siri, eres una pendeja. Lo siento, no entiendo. Siri, es una pendejada. No sé quién es tu madre. Uy, tampoco sé quién eres tú. ¿Me lo podrías decir? En los ajustes de Siri, pulsa mis datos y seleccionate en la lista de contactos. Oye, güey. Lo siento, no entiendo. Oye, güey. No sé quién es tu madre. ¿Me entiendes? No sé qué quieres decir con... ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que entiendes, entonces? No entiendo. ¿Qué es lo que entiendes, entonces? ¿Quién te hizo? No sé qué quieres decir con... ¿Quién te hizo? Está re pendeja. Siri, ¿quién te hizo? No entiendo. Siri, ¿quién te hizo? Puedo buscarlo en internet, si quieres. ¿De qué estás hecha? No sé qué significa eso. Si quieres, puedo buscar... ¿De qué estás hecha? En internet. Tu español está muy malo, güey. No sé qué quieres decir con... Español está muy malo, güey. ¿Qué tal si lo busco en... ¿Quién te enseñó a hablar español? No entiendo. ¿Quién te señalaré español? Puedo buscarlo en internet, si quieres. ¿Quién te enseñó a hablar español? No entiendo. ¿Quién te enseñó a hablar español? Puedo buscarlo en internet, si quieres. Porque estás bien pendeja. No puedo responder a eso. Siri. Dime. ¿Eres una mamacita? ¿Eso crees? Nel. ¿A quién se lo mando? Cierra esa madre. No sé quién es tu madre. Uy, tampoco sé. Siri. No entiendo. Siri. No sé quién es tu madre. Siri. No sé qué quieres decir con... Siri. No sé quién es tu madre. Uy, tampoco sé quién eres tú. Me lo podría... ¿Ya se te trabaron las lenguas? Lo siento. No entiendo. Ya sé que trabaron las lenguas. No sé quién es tu madre. ¿Estás bien pendeja? ¿Estás bien pendeja? No entiendo. ¿Estás bien pendejo? Ah, pendeja. No sé quién es tu madre. Uy, tampoco sé quién eres tú. Me... Vete a la verga. No entiendo. Vete a la verga. No sé quién es tu madre. Uy, tampoco... Siri. No mames. No sé quién es tu madre. Uy, tampoco sé quién eres tú. Me lo podrías decir... ¡Ya cállate! En los ajustes de... ¡Ya cállate! No entiendo. Ya cállate. No sé quién... Siri. No sé qué quieres decir con... Siri. No sé quién es tu madre. Bueno, parece que ya se trabó esta madre. Este pinche Siri está de pendeja. Bueno, como ven... Creo que les hace... Mucha falta... En... No sé qué quieres decir con... Creo que les hace mucha falta. No sé quién es tu madre. Uy, tampoco sé quién eres tú. Me lo podrías decir... En los ajustes de Siri. Pulsa mis datos y seleccionate en la lista de contactos. ¡Ya cállate, pinche Siri! Bueno, como ven... Creo que la pinche Siri todavía le falta... Un chingo para que... Aprenda español. Bueno... Ahí les dejo este video y por favor... Califiquen. Y... Si quieren ver más videos... Vayan a mi canal. Ahí tengo bastantes videos de cómo hacer... Tonos de llamada. Cómo hacer varios... Bajar videos de internet. Etcétera. Ok. Hasta luego. Califiquen. ¡Gracias! 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 Gracias.